Miss a Miss, la pelea se puso interesante, Xavi Hernández en contra del Cholo Simeone El Cholo diciendo, bueno es que si siempre comen de la misma sopa no van a conocer los demás sabores Se quedan solamente en su pequeño mundito, nunca conocen todo lo demás Y algo que inclusive yo les he dicho, si ustedes no conocen los estilos de los rivales ¿Cómo vas a enfrentar a un rival al cual no conoce su estilo? Un poquito de Sun Tzu y el arte de la guerra Para conocer a tu rival tienes, mejor dicho, para vencer a tu rival tienes que conocer a tu rival Y por otra parte no utilices tus mejores trucos muy seguido Porque si no se van a acostumbrar a ellos y ya no van a ser tus mejores trucos Pero también tenemos la versión de Xavi Hernández Nosotros no nos queremos quedar encerrados atrás Nosotros no queremos estar cobardemente ahí pegados a nuestra portería Atajándonos y viendo la vida pasar Pero entonces ¿Quién tiene la razón? Xavi Hernández diciendo que el Cholo Simeone es un cobarde Que es una persona que no tiene los pantalones para ir de manera más agresiva al ataque O acaso Diego Pablo Simeone tiene razón en que se deberían respetar todos los estilos El último partido cuando Koeman todavía lo dirigía Se dijo en muchas ocasiones que es que todo es culpa de Koeman Es que estos errores defensivos y esas lagunas que están haciendo ahí Joao Félix y Luis Suárez Pues son simplemente porque con Koeman toda la defensa nada más es correr como caballos Y estar aquí persiguiendo el balón, persiguiendo sombras Pero ahora con Xavi Hernández la defensa está mucho más ordenada La pregunta es Hoy, si hoy la defensa del FC Barcelona no es suficiente ¿Van a seguirle echando la culpa al técnico? ¿Van a tener los pantalones de decir que otra vez es culpa del técnico Y no porque la plantilla sea insuficiente? Esa es mi pregunta Sobre todo porque en este mercado de fichajes No se quiso fichar a ningún defensa central A pesar de que claramente la defensa central es el problema Que nos ha estado quitando más puntos Y es que tampoco nos podemos olvidar de todos los goles de vestidor Que le han estado marcando al Barça Que inclusive se empezó a hacer chistes de que si el Barça era la chica fácil Porque en los primeros 3 minutos ya te abría las... Bueno, ya ustedes entienden perfectamente por donde voy Así que es evidente que hay un problema defensivo Que no se quiso tocar en este mercado Y para mí, los campeonatos se tienen que basar en Tener primero solidez defensiva Y ya segundo, ya de manera más secundaria Alguien que te marque goles En el caso del Barcelona, al menos por estadística Aunque yo sé que esto se puede tomar un poco con pinzas Porque no es que le ayudaron mucho Dejándole cobrar todos los penales, tiros libres, etc Pero Memphis Depay por estadística Está bastante arriba en la liga en este momento Y por lo tanto es un jugador que te genera bastantes asistencias Y bastantes goles Por lo tanto, pues esto es el teléfono de Koeman Por lo tanto, definitivamente existen muchas y muy buenas posibilidades De que Memphis Depay pues termine anotando goles suficientes O generando ataques suficientes Para que se pueda ganar el partido Sé que Memphis no va a iniciar muy posiblemente Sé que Dembélé va a volver a ser titular Muchos andan diciendo que si el Barça se bajó los pantalones Yo digo que no se está bajando los pantalones ante nadie Simplemente que es lógico Si tienes un jugador como Usman Dembélé que va a cobrar la millonada Que va a cobrar Al menos explota su contrato Hasta que le quede el último segundo todavía En la contratación para que te lo puedas llevar Y ojo Esto no es de que Bueno, pero es que le estamos dando Más bombo y platillo Estamos haciendo que el jugador Tenga una mejor carrera Pues oye, alégrate de poder ayudar a la carrera De un jugador A pesar de que no quiera seguir en el FC Barcelona Va a ser mucho mejor Que allá donde vaya Diga sí En el Barça me trataron muy bien Las cosas ya han cambiado A que se salga diciendo Es lo mismo que Bartomeu Es peor que Bartomeu Yo creo que la mejor publicidad Es las recomendaciones La mejor publicidad Para los que no sepan Qué significa estar bendito Bendecir Es que Dios hable el bien de ti Entonces Y yo a veces me trago un poco Pero bueno Si Dios habla bien de mí Y habla mejor de lo que yo estoy pronunciando Seguramente las cosas van a ir bien Entonces A lo que quiero llegar es que A mí me preocupan dos puntos El primero Que la defensa del FC Barcelona Haya sido siempre el problema En contra del Cholo Y que se vuelva a perder el partido Y lo segundo Es que hoy Es una gran prueba de fuego Para nuestros nuevos delanteros Claro Ferran Torres Contra equipos como el Elche El Granada y tal Estoy completamente convencido Que se va a salir A meter dos o tres goles por partido Que es un Bueno a ver También estoy exagerando un poco Pero ustedes saben Yo creo que Le va a ir bastante bien Contra este tipo de equipos de mierda Pues porque son equipos de mierda Y además viene de nivel Manchester City Que obviamente Ferran Torres está Años luz De todo el resto De la plantilla Del FC Barcelona Tanto en entrenamiento Como en intensidad mental Como en intensidad física Como en preparación técnica Como en preparación táctica Está años luz De todo el resto De la plantilla del Barça Ferran Torres Pero Mi pregunta es ¿Va a poder ser Ferran Torres Suficientemente incisivo Como para destruir La defensa del Cholo Simeone? Para mí Sí va a poder Aubameyang ¿Va a poder perforar La portería Del Cholo Simeone? Híjole Pues con toda la cantidad De balones Que filtra El FC Barcelona Que nunca tienen rematador O que nunca tienen Un rematador en condiciones Porque con todo el respeto Del mundo Pero Gabi No sabe chutar a portería Mete muchos goles Pero de campo Y lamentablemente Pues Nico otro tanto De lo mismo No es que sea un mal jugador Para el centro del campo De hecho tiene unas habilidades Extraordinarias Pero cuando se trata De definir a portería Pues no es precisamente Un genio Ahora con un rematador nato Que tanta falta le hacía al Barça Estoy completamente convencido De que se van a marcar Más goles Estoy completamente convencido De que Aubameyang Va a marcar diferencias No sé si en este partido Pero estoy seguro Que en la liga Va a terminar marcando diferencias Porque el Barça Genera muchas ocasiones Pero no la sabe rematar Y Aubameyang Si algo tiene Es que los expected goals Es decir La cantidad de goles Que debería meter Está cuadrada exactamente Con la cantidad de goles Que mete En otras palabras Y ese promedio Es el mismo que tenía En el Borussia Dortmund En otras palabras Sigue teniendo la misma Efectividad y letalidad Que siempre ha tenido Aubameyang Y Solamente puedo decir Gracias Arteta Por ser un técnico de mierda Y gracias a eso Desaprovechaste Aubameyang Y gracias a eso Vamos a tener a Aubameyang Ahora También hay que decirlo Aubameyang ya tiene una edad No sé si vaya a durar Tantas temporadas En este nivel Que para mí Todavía es suficiente Para ser un gran delantero Pero pues espero Equivocarme Y que al final Aubameyang Sea de estos jugadores Que se retiran A los 40 años Y que nos pueda dar Muchos años de buen fútbol Ahora también tenemos Una dama traoría Que va a explotar las bandas De una manera increíble Al igual que Usmane Dembélé Y sé que algunos Estarán enojados No pero es que Dembélé ¿Cómo va a jugar? Xavi se está bajando Los pantalones Señores le queda contrato Y es que era muy estúpido Tratar de retenerlo A las malas Es muy estúpido Tratar de retener Un jugador a las malas Es que Es que Si no te vas al Chelsea Ya no vas a jugar Y obviamente El Chelsea no va a comprar Un jugador Por 20 millones Que acaba contrato En 6 meses Es que un jugador así A lo mucho Lo puedes vender Por un millón o dos Y eso ya Exagerando mucho El precio de mercado Entonces Era ridícula La La táctica Que quería hacer Mateo Alemani Junto con Xavi Junto con Laporta La verdad es que Es una de las tácticas Más estúpidas Que haya visto En un mercado de fichajes En toda la historia De los mercados de fichajes Pero me alegra Que al menos Hayan podido rectificar Y decirle a Dembélé Oye sabes que No tenemos ninguna alternativa Para ganarle al Cholo Simeone A menos que tú juegues Entonces Vas a jugar Es lo que debieron hacer Desde el principio Sabes que Está jodida la cosa Pero te necesitamos Vas a jugar En fin Ahora solamente quiero decir Que para mí El ataque Es muy superior ahora Con los fichajes Creo que el Barcelona Si de algo había sufrido Es precisamente De no tener atacantes Y como habrá sido la cosa Que en el último partido Fútbol Club Barcelona En contra del Atlético de Madrid Si no lo recuerdan El mejor atacante Fue Felipe Coutinho No me creen Lo sé Pero vayan a revisar La repetición Y van a ver que Coutinho Pegándole de tres dedos Al balón Hizo una de las ocasiones Más claras del partido Que se queda ahí Junto al poste Después también tiene Un mano a mano Contra Jan Oblak Que le manda el balón Al pecho Otra vez volvemos a lo mismo Jugadores que no saben rematar Y definitivamente Ya teniendo Aubameyang Ya teniendo Adama Traoré Bueno Adama tampoco Es un rematador muy bueno Pero quiero creer Que lo va a servir Y también en el caso De Ousmane Dembélé Que si no me equivoco Estaba lesionado En aquel partido Pues definitivamente Ya tenemos un mejor ataque Lo que me sigue preocupando Es un poco la defensa Creo que Araujo Sigue estando muy verde Creo que Sinceramente Eric García Va a seguir siendo Muy débil En contra De los atacantes Que pueda traer El Cholo Simeone Me preocupa también La situación del Barça De que sigue estando Como un maldito carrusel No logra encontrar estabilidad Pero afortunadamente El Atlético de Madrid Tampoco encuentra la estabilidad Y podemos ver aquí En la tabla Que el Atlético de Madrid Es la cosa más irregular Que existe Ganan partido Después pierde 3 Después gana 2 Después empata Otra vez 3 Y por pura estadística Pues le tocaría empatar Contra el FC Barcelona Entonces pues solamente Puedo decir que Un empate Si bien no es el resultado Más esperable Pues tenemos a lo mejor La posibilidad De que el partido Vaya empatado Hasta el minuto 85 Y que de pronto En el 90 Marquemos ahí Un gol a la desesperada Eso sería para mí Todo un sueño Y solamente puedo decir Que yo creo Que el que gane Este partido Va a ser el que va A clasificar a Champions Y el otro se va a quedar fuera A menos Que el Betis La pecho fríe Porque el Betis Es un equipo Que no tiene La suficiente plantilla Para mantener Esa estabilidad Es un equipo Que no tiene La plantilla Para mantener La regularidad Toda la temporada Y creo que por ahí Tanto el Atlético Como el Barça Se podrían clasificar Pero si ellos No la pecho frían Este partido Va a definir Quien entra en Champions Y quien se despide De la Champions Y yo estoy un poco Cagado de miedo Porque el Barça No ha ganado No ha ganado ningún partido Importante Ningún partido importante Desde que se fue Messi Atlético de Madrid Perdió Real Madrid Perdió dos veces Real Sociedad Llorando hasta el último minuto Sé que es una victoria Pero la verdad A mí me sabe A derrota La manera En la que casi Te empatan Metiendo goles consecutivos Y que de plano Hayan tenido que meter Un central más La verdad es que Ese partido Estaba así que casi Arrancando la piel Sinceramente En fin Que los partidos Que realmente Se tenía que ser Competitivo En esta liga No se han ganado Y este partido Nos puede completamente Hundir Tanto en lo anímico Como evidentemente En cuestión de puntos Barcelona y Atlético Están muy cerca Y yo solamente puedo decir Que gane el mejor Esto es todo por ahora Y nos vemos en el partido Que ya va a ser Dentro de unos minutos